Nuestra historia comienza con Morris Ketchum Jessup, un vendedor estadounidense de automóviles, el cual era un astrónomo graduado en una universidad estadounidense, profesión que por distintos motivos nunca ejerció. Publicó The Casse for the UFO, en el que analizaba los medios de propulsión, que podría utilizar un platillo volador del estilo de un ovni, el cual fue uno de sus libros más reconocidos. El 13 de enero de 1955, Morris Jessup recibió una carta de un tal Carlos Miguel Allende. En ella, Allende informaba a Morris Jessup del experimento Filadelfia, aludiendo como prueba a artículos periodísticos de la época. Allende también decía haber sido testigo de la desaparición y reaparición del destructor Eldrie, mientras trabajaba en un barco mercante que se encontraba cerca. Incluso mencionó los nombres de los otros tripulantes que estaban con él, y decía saber del destino de algunos miembros de la tripulación del Eldrie tras el experimento, incluyendo uno que él vio desaparecer durante una pelea en un bar. La carta enviada al escritor fue la siguiente. Estimado Dr. Jessup, no es nada necesaria su invocación al público, para que se mueva en masa sobre sus representantes, y haya así suficiente presión colocada, en un correcto y suficiente número de lugares, donde pueda ser aprobada una ley para que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein sea puesta en práctica. Se usaron los resultados de mi amigo D.R. Franklin Reno. Los resultados fueron y son hoy prueba, de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco tipo destructor, y toda su tripulación. El campo fue efectivo en una forma esferoidal oblonga, que se extendía 100 yardas fuera de cada lado del barco. Cualquier persona fuera de esa esfera no podía ver nada, salvo la forma claramente definida del casco del barco en el agua. Quedan muy pocos de la tripulación experimental original ahora señor. La mayoría enloqueció, uno salió a través de la pared de su alojamiento, a la vista de su mujer e hijo y de otros dos miembros de la tripulación, no volvió a ser visto jamás. El experimento fue un éxito completo, los hombres fueron fracasos completos. Morris Jessup le respondió a Allende con una postal, pidiendo más evidencia y corroboración de la historia, tales como fechas y detalles específicos de la misma. La respuesta llegó varios meses más tarde. Esta vez el hombre ya no se identificaba como Carlos Miguel Allende, sino como Carl M. Allen. Allen dijo que no podría proveer los detalles pedidos por Morris Jessup, pero insinuaba que podrían ser obtenidos a través de la hipnosis. Escribió lo siguiente. Estimado señor Jessup, quiero mencionar que de algún modo, también el barco experimental desapareció del muelle de Filadelfia y muy pocos minutos después apareció en otro muelle en Norfolk, Virginia, en la zona de Portsmouth. Este fue señalado y claramente identificado como el lugar, pero entonces el barco de nuevo desapareció y volvió a su muelle de Filadelfia en sólo unos pocos minutos o menos. Me pide lo que es equivalente a pruebas positivas, de algo que sólo la duplicación de los dispositivos que produjeron este fenómeno podrían darle. Nunca podré satisfacer esa actitud, puedo ser de alguna ayuda positiva para usted en mí mismo, pero para hacerlo requeriría un hipnotizador, pentotal sódico, un grabador y una excelente dactilógrafa para producir material de valor para usted. Soy un contemplador de las estrellas Jessup. No lo disimulo, y el hecho de que estoy seguro de que el hombre irá a donde ahora sueña con estar, hacia las estrellas, con la forma de transporte con que tropezó accidentalmente la marina cuando su barco despegó y apareció un minuto después, más o menos a varios cientos de millas marinas de distancia. Quizás la marina ya haya utilizado este accidente de transporte para construir sus ovnis. Eso es un avance desde todos los puntos de vista, ¿a usted qué le parece? Carl Allen Sospechando que Carl Allen era un mitómano, Morris Jessup decidió cortar la correspondencia. En la primavera de 1957, Morris Jessup fue contactado por la ONR, Oficina de Investigación Naval de la ciudad de Washington, que le pedía estudiar el contenido de un paquete que habían recibido. Al llegar, Morris Jessup quedó perplejo al encontrar que una copia de su libro había sido enviada a la ONR en un sobre Manila con la leyenda Happy Easter, por su traducción, Felices Pascuas. Además, el libro tenía numerosas notas al margen, y la oficina de la ONR le preguntó a Morris Jessup si tenía idea de quién pudo haberlas hecho. Las largas anotaciones estaban escritas en tres diferentes colores, y parecían detallar la correspondencia entre tres individuos, de los cuales solo uno tenía nombre, Yemi. Las notas se refieren a las otras personas y discuten dos tipos diferentes de gente que viven en el espacio. Basado en el estilo de la escritura y comparando con las cartas que había recibido previamente, Morris Jessup identificó al autor de las cartas como Carl Allen. Carl Meridy sale en presente durante el experimento y que posteriormente relató y sacó a la luz lo sucedido aquel día. Según él, cuando el USS Eldrick desapareció tras el rayo azul, todos los que estaban ahí viendo lo que ocurría sufrieron hemorragias nasales y mareos. Pero lo peor sucedió cuando al cabo de unos minutos, el buque retornó a su posición original, al astillero de Filadelfia. Cinco miembros de la tripulación estaban fundidos con la estructura metálica del buque, otros marineros habían perdido parte de su cuerpo, brazos, piernas y otras extremidades. Morris Ketchum Jessup en 1958 perdió su trabajo como vendedor de automóviles, lo dejó su esposa, y sus amigos lo describieron como inestable cuando viajó a Nueva York. Tras su regreso a Florida sufrió un accidente automovilístico grave, y tardó en recuperarse, lo que aumentó su desánimo. Morris Jessup supuestamente se suicidó el 29 de abril de 1959, a los 59 años, envenenado por los gases de escape de su vehículo. Aunque muchas personas aseguran que fue asesinado por funcionarios del gobierno, por saber cosas que no debía saber. Carl Meridy Salen, o sea el creador de esta historia, fue un marinero de la Marina Mercante de Estados Unidos. Era el menor de tres hijos, su padre era irlandés y su madre gitana y solo terminó la escuela primaria. El 14 de julio de 1942 se alistó en la Armada de los Estados Unidos, pero el 21 de mayo de 1943 fue licenciado por problemas psiquiátricos. En julio de 1943 entró en la Marina Mercante, que abandonó en octubre de 1952, y desde entonces fue una especie de vagabundo. Allen reconoció ser el autor de las cartas de Jessup y de las anotaciones que había en el libro enviado a la ONR, finalmente murió en un asilo psiquiátrico a los 68 años. Igual que el anterior, se dice que fue internado en este centro psiquiátrico a propósito por el gobierno de los Estados Unidos. Esta asombrosa historia ha perdurado por décadas e incluso se han hecho varias películas relacionadas con este acontecimiento tan asombroso. La historia sigue siendo tomada como una total leyenda, sin embargo recordemos que muchas cosas las cuales se creían ciencia ficción resultaron reales tiempo después. Dime qué piensas sobre esto, recuerda que hasta que algo no está confirmado, todo queda a nuestro propio juicio. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.